Bueno, pues estamos aquí en otro episodio del tutorial de escala, y después de hablaros acerca de cómo funcionan las listas, las colecciones y los conjuntos, en esta ocasión voy a explicaros cómo funcionan los mapas, ¿de acuerdo? Y para esto es elemental que, como os dije en el episodio número 1, hayáis tenido contacto con Java, porque me voy a basar bastante en parte de lo que se hace en Java. Puede que en Java alguno conozca la estructura HashMap, o en general la estructura map. En este caso los mapas de escala van a ser equivalentes a estos HashMap que hay en Java, aunque puede que alguno los haya utilizado en otros lenguajes. En el caso, por ejemplo, de Python normalmente se les llama diccionarios, y en el caso de Ruby se les llama HashMap, así que puede que ya lo hayáis utilizado en otros lenguajes, pero en este caso también se les llama mapas. La idea de los mapas en general es bastante sencilla. Nosotros vamos a tener una colección de elementos a la que vamos a llamar claves, que van a ser de un tipo como por ejemplo A, y valores que van a ser de un tipo como por ejemplo el B. Y la gracia de un mapa está en que nos va a permitir relacionar cada clave con su valor. Es decir, nos va a permitir componer asociaciones de pares o de entradas de alguna manera, que lo que permiten es relacionar una clave con su valor correspondiente. Esta clave y este valor son de un tipo que yo he indicado como A o como B, y que puede ser del tipo que más os apetezca. En este caso ya lo único que lo limita es básicamente vuestras necesidades. Podéis hacer un mapa que conecte enteros con strings, que conecte strings con enteros, que conecte strings con otro string, que conecte enteros con vuestra clase propia que habéis desarrollado vosotros mismos. Por ejemplo, si estáis haciendo una base de datos, pues podéis utilizar la clave como clave, como las claves primarias, que cualquiera que haya trabajado con bases de datos reconocerá enseguida. Y luego los propios valores, que puede ser por ejemplo un objeto que contenga información sobre esa clave, como podría ser un libro al cual identificamos por medio de un número, o identificamos por medio de su código que tengamos almacenado en el sistema de alguna manera. Como en todas las colecciones que nos proporciona escala, tenemos dos tipos de mapas, principalmente los mutables y los inmutables. En el caso de los mapas inmutables, por ejemplo, crearlos es bastante sencillo. Todo lo que tendríamos que hacer es crear un objeto, como por ejemplo un mapa, utilizando la operación map, y entre paréntesis indicando cada uno de los pares clave valor que queramos asociar. Por ejemplo, yo voy a crear un mapa que me permita conectar números con cadenas de caracteres que representen elementos que yo tenga en mi sistema. Por ejemplo, imaginad que tenemos una clase de alumnos, por ejemplo, y queremos poder identificar qué alumno tiene un número particular. Pues yo puedo crear un mapa, por ejemplo, que me asocie el elemento 1 con Pepito, el elemento 2 con Elena, el elemento 3 con Luis, el elemento 4 con Miguel, y el elemento 5 con Laura, por ejemplo. Cuando yo lo guardo, como estoy en una worksheet, me dice automáticamente que se trata de una colección inmutable de tipo mapa, en este caso, como veis, de un entero con un string, en el cual tenemos asociados los elementos que acabo de crear. Es inmutable, lo que significa que una vez que lo he creado no podemos modificarlo. Ahora os contaré las operaciones que sí podemos hacer y ya os hablaré más adelante de las operaciones mutables que sí podemos utilizar directamente sobre este mapa, pero la idea principal con la que os tenéis que quedar es que podemos tener claves y valores. La gracia está en que las claves, las cuales, por cierto, podemos obtener por medio de la operación keys, o de la operación, perdón, keyset, más bien, no pueden repetirse. Como digo, son un conjunto, de hecho ya lo dice el propio nombre, son un conjunto, no pueden repetirse. Es decir, que no tiene sentido que yo cree un mapa en el cual dos elementos tengan el identificador número 1, porque, evidentemente, si la clave está para identificar un elemento, no puede ser que un identificador apunte a 2, porque entonces no tiene mucho sentido. Luego, por otro lado, tenemos los valores, que eso sí que pueden ser distintos si contiene una estructura con cada uno de los valores que hay en nuestro mapa. Por ejemplo, en este caso, tenemos dos distintos valores. Estos se pueden repetirse, evidentemente, igual que ocurre en otros lenguajes de programación, como por ejemplo Java, como por ejemplo Ruby, aquí sí que importa poco. Es decir, yo puedo tener un elemento 6 que también se llame Luis, no hay ningún problema entre tener un 3 y un 6 que se llamen igual. Lo que evidentemente no puede ser es un 3 que también se llame Pepito. En este caso, lo que va a ocurrir al final es que se va a quedar el último valor, porque no puede haber duplicados, así que escala de alguna forma va a decir, ah, sí que 3 es Luis y 3 es Pepito, pues al final el que prevalece es el último que hayamos puesto. Pero bueno, de alguna forma los valores sí que se pueden repetir. ¿De acuerdo? ¿Qué otras operaciones tenemos a nuestra disposición cuando estemos trabajando con mapas? Ya veis aquí que os represento Keyset y Values, que son los que os permiten obtener cada uno de los distintos conjuntos, o de los distintos sitiables, o de las distintas colecciones que hay asociadas en un mapa, pero quizá la otra más importante es la operación get, mediante la cual podéis obtener un valor a partir de su identificador. ¿De acuerdo? En este caso, get2 nos va a devolver un objeto de tipo opción. ¿Qué cosa más rara? Puede que alguno nunca haya visto esto. Básicamente la idea de get es que nos va a devolver tipos opcionales. Si alguno ha trabajado con los mapas en Java, sabe que la especificación de mapa dice que cuando tú intentas obtener un elemento, se te devuelve ese elemento si existe o se te devuelve null si no existe. Mientras que en el caso de escala, lo que se hace es evitar en general utilizar nulls siempre que sea posible, a pesar de que están ahí, y en su lugar preferir una cosa llamada opción. ¿Vale? Que básicamente dice que en una opción puede haber algo o puede que no. Entonces en este caso, como veis, sí que hay algo porque tenemos un som, pero si intentásemos obtener un elemento que no existe, obtendríamos una opción que vale none, es decir, que no hay absolutamente nada. El problema está en que tenemos que verificar, más adelante veremos cómo, si dentro de una opción hay contenido o no hay contenido. ¿De acuerdo? Si no queréis utilizar opción, otra opción directamente es utilizar la operación apply, que ya a estas alturas deberíais saber que básicamente se corresponde con intentar poner unos paréntesis detrás para obtener directamente ese elemento, el elemento 2. En ese caso sí que se nos devuelve, a condición de que si intentamos pedir un elemento que no forma parte del mapa, se va a tirar una excepción bastante bonita, si la viaseis claro, que indica que no existe tal elemento. Es decir, que igual es conveniente aprender cómo funciona la operación opción para poder ver qué hacer en caso de que no exista, o bien utilizar otra operación alternativa llamada getOrElse, que básicamente nos permite proporcionarle un valor por defecto, por ejemplo, no existe, para que en caso de que no se encuentre esta clave, nos pueda devolver un valor genérico, como podría ser no existe, o como podría ser incluso null, pues para indicar que básicamente hay algo que no está por ahí. Pero en general lo que tenéis que hacer es evitar los null, ¿vale? Es casi preferible utilizar opción, y ya veremos cómo se utiliza opción. Por otro lado, también tenemos otras operaciones elementales como contains, que básicamente os permiten ver si existen elementos, por ejemplo, 9 nos va a decir que no está, así que siempre lo que podemos hacer es comprobar si existe un elemento antes de intentar acceder a él, o si no existe, pues hacer otro caso, mostrar un error, o lo que sea, y simplemente intentar acceder a él si existe. Pero en caso más común, como digo, sigue siendo el de utilizar get, que en este caso pues tendríamos que verificar si nos devuelve algo o no. Vamos a ver qué más operaciones tenemos a nuestra disposición dentro de los mapas. ¡Gracias!